Profesor Edgardo Betín, amante de la cultura sanacintera Jorge Huete y Dagoberto Pueño, defendiendo y difundiendo nuestro folclor Aquí me tienen de nuevo cantándoles con el corazón Vine a resaltar los valores de la bella tierra de la maca Tierra de grandes artistas que han dado vida a nuestro folclor Como los Andres Landero, Toño Fernández y Ramón Vargas Adolfo Pacheco Anillo, que Dios te dé larga vida Tan fino como el mochuelo, tan fino como el mochuelo De los montes de María, sin pincel ni acuarelas Tú dibujas cosas lindas, así como dibujaste a la babilla de Altamira Y también dibujaste al viejo Miguel, demostrando grandeza para el folclor Al mochuelo, Mercedes, al tropezón, también a Gallo Bueno y al Cordobés Lleva hasta Valledupar, pa' que se mesan los vallenatos Una hermosa maca grande, más grande que el cerro de Maco Yo voy a mandar a hacer otra, pa' que se mesa todo tu pueblo Quiero que canten conmigo y lo escuche el mundo entero Que viva San Jacinto, huepaje en la tierra de la Maca De artesamos y campesinos, de acordeones y gaitas Que viva San Jacinto, huepaje en la tierra de la Maca De artesamos y campesinos, de acordeones y gaitas Luis Olivera Villanizar Y Alfonso Mendoza, el monchi Juan Carlos Herrera y Graciela Díaz Espérenme San Jacinto Tierra de la Maca Grande, donde Hernán Villa se inspira por ti Y elogios pa' Juancho Tapio, Osvaldo, Olivera y Dima Solamo Y artesanía es una herencia que este bello pueblo la sabe lucir Reluciente la variante con sus telares tejidos a mano Cabrosa la brisa fresca, que abraza tus madrugadas Que vienen del Cerro de Maco, que vienen del Cerro de Maco De la colina de San Jacinto Y cuando llega la cosecha, celebramos con parrandas Siento que el ambiente cambia y es más lindo este recinto Donde Miguel Manrique y su inspiración Encuentran tantas cosas para expresar Tocando su guitarra y media de ron Con risa picares que empieza a cantar Felicito a los gaiteros que han brillado con altura Demostrando su grandeza con fuego de sangre en mura Gracias a Rodrigo Rodríguez, otro talento que admiro Con premio Grammy Latino, que no es fácil conseguirlo Que viva San Jacinto, huepaje en la tierra de la Maca De artesanos y campesinos, de acordeones y gaitas Que viva San Jacinto, huepaje en la tierra de la Maca De artesanos y campesinos, de acordeones y gaitas Maestros Héctor Romero, Eduardo y Néstor Lora Otros grandes de nuestra región Y otro inolvidable, Carlos Francisco de Rodríguez Dios dependia en su reino Leonardo Lora, sírvelo Y no se note la pobreza ¡Uy!